¿Tu mundo son las bicicletas? Casa Cordés, más de 70 años al servicio del ciclismo del Valle de Aconcagua. Tenemos para ti artículos de ciclismo, repuestos, accesorios como cascos, guantes y más. Nomatico de todas las medidas, bicicletas, servicio técnico y todo esto en un amplio salón de venta. Contamos con reconocidas marcas, Kenda, Ozono, Mozo, Giti, Naxi y más. Casa Cortés, te espera en Esmeralda 545, teléfono 421615 en Los Andes. Casa Cortés, el mundo de las bicicletas.